Juan Carlos Maneglia, co-director de la película Siete Cajas. Tana Shambori, directora con Juan Carlos Maneglia de Siete Cajas. Siete Cajas es un thriller que tiene un poco de todo, tiene un poco nuestra idiosincrasia, nuestro sentido del humor, nuestra manera de ser, y es muy paraguaya. Está hablada en Yo Pará, que es la mezcla del español con el guaraní, y que es una película que en realidad nace como un proyecto para Paraguay, y para los paraguayos, y bueno, tuvo esa suerte y ese milagro de que, bueno, la pudimos, bueno, la estamos estrenando ahora acá en España y la pudimos mostrar en muchos festivales, y para nosotros es importante viajar con la película. Nosotros trabajamos juntos hace 22 años, empezamos nada, yo trabajo más la parte actoral, la puesta, vengo al teatro, Juanca, sin embargo, de los cinco años, viene haciendo cine en Super 8, en Diapositiva, en lo que haya, en VHS, y trabaja mucho más la parte visual, el relato, hace absolutamente un storyboard de todo lo que cuenta, y nada, y empezamos a, él fue mi maestro, me empezó a enseñar los primeros conceptos de edición, y nos dimos cuenta que justamente a él le faltaba más la parte actoral, toda esa parte, y a mí toda la parte relato, y fuimos trabajando juntos, y es muy, para nosotros muy interesante trabajar así, porque nos apoyamos mucho, porque pasa siempre que el director es muy inseguro, esa es la verdad, entonces, cuando estamos entre dos es como que nos damos mucha fuerza y mucha seguridad, y creo que es una ventaja, es muy difícil, es un gran desafío, no es fácil, pero nos sale bien, yo creo que hay mucho respeto entre nosotros, y cada uno le da como, como, de repente renuncias a algunas cosas, y otras veces, en ese renunciamiento te das cuenta que se enriquece mucho, mucho el material, cuando vos permitís que la otra persona pueda tener una cierta, un cierto control de una escena más que de otra, etcétera. Tan de repente, cuando estamos grabando, me dice, Juan, y si pones la cámara acá, y si usamos una sola toma, y es genial, digamos, o a veces yo le digo alguna acotación actoral, que se yo, entonces, es como que, como trabajamos hace mucho tiempo, como que nos entendemos con la mirada, y como que da gusto. Bueno, Paraguay es un país que ha producido muy poco cine en toda su historia, lastimosamente, no tenemos la ley de cine, no tenemos instituto de cine, no tenemos fondos específicos para cine, entonces, como que estamos muy por detrás de muchos países de Latinoamérica, entonces, por suerte, venimos llenando una o más películas por año, lo cual es un milagro, y, bueno, no hay más de 20 películas totalmente paraguayas en toda la historia, entonces, de verdad, es como cada película, una pequeña pieza, donde hay mucha lucha detrás. Sí, y ojalá genere esto continuidad, digamos, de que podamos seguir haciendo películas, y que seguir aprendiendo, que es lo necesario, digamos. Efectivamente, San Sebastián, para nosotros es muy importante, muy simbólico, primero, porque cuando en el 2011 no teníamos para terminar, hacer el vestido final, presentamos a Cine en Construcción sin mucha fe, y, bueno, de 70 y pico películas, fuimos seleccionadas seis, ganamos Cine en Construcción en ese año, volvimos después de Toronto a San Sebastián y ganamos el premio de Escatel de la Juventud, o sea, es un festival que nos, realmente Cine en Construcción nos abrió todo lo que fue la puerta internacional, que ni pensábamos ni soñábamos, bueno, después, creo que el broche estar nominado a los Goyas, para nosotros fue ya demasiado, creo que para una película que nació solamente para Paraguay, entonces, para nosotros ese festival, por eso es muy importante y siempre, siempre lo va a ser. Gracias.